Música Padrísima, me parece un espacio muy interesante para que los niños se introduzcan en la naturaleza, participen de manera muy didáctica en adivinanzas, en actividades. Me gustó bastante, invito a todos los niños a que vengan a conocer el sendero interpretativo. A ver esa belleza y ese mundo micro de la roca, a ver la importancia del agua, del suelo. La más que me gustó fue la de las imágenes, que es el que le abres y son unas imágenes. Era un espacio donde pudiéramos dedicarnos conscientemente a escuchar, a sentir, a tocar, a encontrar. Me encantó poder conocer e identificar más sobre las huellas de los diferentes animales que están en nuestro ecosistema. Bueno, la lupa y los binoculares fue así lo máximo. Yo creo que eso le ayudó también mucho a que lo vieran de manera diferente, porque bueno, si hubieran caminado normal, pues no lo hubieran sacado tanto provecho, ¿no? Y veían que las arañas, si pasaba una mariposa. Entonces, eso estuvo padrísimo. Hoy quiero invitar a todos los visitantes que vengan con su familia, con sus hijos e hijas, a que recorran este fabuloso sendero interpretativo y celebren con nosotros la inauguración y un nuevo nivel de conexión hacia la naturaleza. Vengan a Chipinque, está bien padre. Aprendes mucho de la naturaleza y escuchando los audios te cuenta de todo. Ven a Chipinque.